Dicen que van a jugar los dos con el cuchillo entre los dientes, aunque sea un superclásico de verano. Se viene Boca-River y además con un Erviti ahí agazapado. A las 3 de la tarde presentan a Erviti como nueva figura de Boca. Ya firmó el contrato, aunque no va a jugar Erviti el superclásico. Ya está confirmado. Sí, está confirmado. Hoy a las 3 de la tarde lo presentan, pero Falcini le pidió que se quede trabajando en Buenos Aires triple turno para ponerse bien físicamente. Hablando del partido de mañana, el segundo superclásico del verano, los dos van a jugar con titulares. River con Chichisola en el arco, confirmado luego de la buena actuación ante estudiantes. Maidana, Ferrero, Román y Díaz, es decir, 4 zagueros pone River en el fondo. Acevedo, Almeida, Pereira, Lamela, Bonanote, Ilancini y Pavone. En Boca van los mismos 11 que le ganaron a River 2 a 0 el primer superclásico del verano y con respecto al equipo frente a San Lorenzo, vuelven García al arco y Palermo a la zona ofensiva, reemplazando a Lucchetti y a Viatri respectivamente. Las entradas se van a agotar en las próximas horas y se esperan 40.000 personas en Mendoza.